Bueno racita vamos a poner así, ya la verdad estaba aleviando la chamana, era 26, creo ya la subí el 31, ya sirve para, para estar metiendo, así es que se aguantan en ventanita pequeña para que aparezca mi waifu aquí al lado, y si se preguntan donde saque este, won, vendí mi alma, unas cosillas ahí, unos negocios turbios y este, ahorita vamos a comprar, quiero registrar para que vean, que todo lo voy comprando, talismán, tierra, creo que tierra es la más barata, ahí está miren tenemos una, a ver oscuridad, o bueno vamos a buscar así normal, vamos a ver cual es la más barabara barabara barabara, a ver, pues ya no creo que haya más de esto, creo que si la más barata va a ser esa, inteligencia, inteligencia, bla 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 bla, ahí queremos a waifu, hasta ya, chingues su suerte, chingues suerte, hace como, que pedis, iba a decir, que desapareció, perra, me apendejé, a no sé que está, dije yo, perra que ya me apendejé otra vez, chingado, como me pasó con el collar de madera, no me pasa, no baja de peso, puta madre, estoy hablando bien, sí, aquí, sí, 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 me van a disculpar, pero, este, chingues su madre, que suene esa madre del, toca, 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 del ventilador, hace calor, así es que no lo quise apagar, chingues su suerte, eh, la estola también, si preguntan, lo hizo un mago, a ver, este, que más vamos a comprar, que más vamos a comprar, tenemos zapatos ya, de todos modos voy a hacer un, unas, unas tiradas, a ver si sube, más nueve, vamos a ver si ya bajo el collar, joyas, joyas, brazalete, pendientes, collares, aquí está, madera, nueve, ni da, ni da, ni da, ni da pedo, voy a comprar ahorita hasta que vea que baje, en el chinazo, madre, eh, que más vamos a buscar, que más, que más, si alguien quiere cambiar one de España a Israel, adelante de una vez en Porto, tengo unos nueve one, creo, así es que, quien quiera hacer ese tratillo, ahí me avisa, yo doy en España y a mí me dan en Arrael, así es que vamos a seguir haciendo pendejadillas aquí. Bien, Torraza, ya seguimos aquí, disculpen ahora los carritos porque estoy en mi negocio y dije yo, vamos a grabar aquí, vamos, vamos a lo que vamos, eh, mágicamente, o sea, un mago lo hizo y apareció esta estola de 15%, en mi inventario y pues lo vamos a poner, o sea, algo tan siquiera ahí para qué cheparon, ¿qué significa? Bueno, significa que vamos a buscar un narco, de preferencia para nuestro presupuesto, cuervo, un narco cuervo, lo vamos a subir a más siete tan siquiera para ponerle luego ahí un elemental y pues ya, bueno. Estuve a punto de comprar esta madre en 70kk, dije yo, ah, pues está barato, pero después me di cuenta y estaba esta otra madre y pues haciendo los cálculos, haciendo la media de 31 y 29 por el 15%, da 4.65 y da 4.35, significa que se va a quedar en 4 de media, por lo que no va a subir a 5 de media y pues para lo que nos va a servir, mejor gastamos 3kk, ¿cómo lo ven? Ahora sí y listo, te vas a ver si lo subimos. ¡Hello! Así es que, eh, ahorita lo vamos a ir a ver, van a ver que da 4 de media, creo yo, jejeje, si no ya me chingué. Vas a comprar talismanes desconocidos y no sé qué más, vamos a ver. Vamos, vamos rápido, mejoras, mejoras materiales, talismán, ¿qué era? Era creo, talismán, porque creo que va man en la CIA web, desconocido. Vamos a comprar 2 de una vez, o a ver cuánto es el pack de 10, recuerden siempre ver el pack de 10. Estos caca, vamos a comprar este pack de 10. Y no me acuerdo qué me pide, creo que me pedía este. Una pendejada, recuerdo del demonio, creo. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérense! Ahorita, ¡ah, espérense! Voy a cortar porque... Listo, ya volví, hijo de su pinche madre, ¿cómo caen mis FPS aquí en un chingo de tiendas? Pareciera que no, pero la neta hay un chingo de tiendas en pura tienda off. O sea, a ver, vamos a fabricar pergamino del dios de la guerra, que no tenemos muchas bendiciones. La neta, la neta, sí está culero de que te falla la primera. Era ayer o antierera, o sea, a ver. Hay que más siete para que le pongan. Vamos a ver si me sale bendiciones acá. Nexer P. Bueno, ya fue. Vamos a darle. Es que no recuerdo decir... ¡Wey, qué pedo! Mínimo, hazme, no sé, el este... Solo me quedan dos más de estas de... ¡A la verga! Aquí los estoy estimando. Me acuerdo que en España los vendo, los tiro, no más ni los levanto. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, me pedí el recuerdo del demonio. Vamos a buscar. Creo que a más seis lo voy a dejar ahorita y vamos a ver cuánto da. Bueno, si es que llega. Y ya veo si están caros las perlas blancas para subirla a más siete tan siquiera. Bueno, creo que suba mucho. Bueno, no sé. Ah, se me movió el micrófono. Mejoras, materiales, recuerdo. Demoníaco, demonio. Ah, miren, están baratos. Vamos a comprar solo dos. No, de una vez, por si... Prefiero que me sobre y luego, este... Está abriendo esa chingadera de... Ah, pedí a uno. Verga. Y falló. Uy, qué novedad. Bueno, por lo menos ya me ilusionó y va a volver a... Ahí está. A huevo, a huevo, a huevo. Vamos, papi. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡A huevo! ¡Oh, sí! A seis. ¿Cuánto sube? Solo subo 11 puntos. Vamos a ver cuánto me da así, con 241. La estolita. A la verga, se me están muriendo los FPS aquí. ¿Vieron cuántas tiendas apareció de la nada y que en el minimapa no aparece? ¿Y por qué es tan importante Gascom, mamá? Pinche, Gascom ya me delató de dónde estoy. Oh, la verga. Igual aquí, la verga, un chingo de gente. ¿Qué necesidad de meterse aquí? Corre, juez, su pinche madre. Nunca falte de la moto. Ja, su puta madre. ¿Dónde chingó usted ese vato? Verga, de verdad, ¿es cierto dónde chingó usted? Bueno, para empezar, ¿a quién estoy buscando? El alquimista está ahí. Una hora después. Creo que ya le encontré este verga, pero yo no me encuentro. Ah, está para allá abajo. Ya le encontré aquí en el minimapa, está por acá. Tuve que mandar a pedir un Uber y me dejó bien cerca. El alquimista. ¿Dónde chingada madre está? Ah, con razón, no la he encontrado. Su pinche madre. Estaba bien escondida esta verga. Vamos a ver, vestimenta, absorción de bonificación. Sí. Ponemos. En teoría me debe dar cuatro de media. Sí, cuatro de media, me da treinta y seis. Puedes subir a treinta y ocho, me imagino. Pero vamos a ver si le pongo así, más seis. Le voy a poner elemental. Dale, ahí vengo. Tres horas después. Ya me acordé. De verdad necesito comprar los materiales. La neta, ¿solo por qué le vamos a hacer a la mamada? Vamos a comprar la perla. Necesito que sea más siete, sí o sí. Pude haberle puesto un arco amarillo más nueve y solo ponerle el elemento y listo, creo. Pero chingue su suerte. Nos las vamos a rifar. Vamos a comprar uno con este vato. De una vez, este... Recuerdo. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Ay, 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 ay. La verdad no quiero sufrir. Paso, madre. Este sí está caro. Cinco, cinco. Solo porque hay guoncito y yang ahorita. Solo por eso. Así es que vamos a buscar algo. Ya fui a checar. Ya vieron cuánto da. O sea, va a aumentar como un punto, creo. O dos de ataque. Pero por el elemento, más que nada. Si no es más siete, no entra el elemento. Hijo de su pinche madre. Mi pobre tostadora está. A todo lo que da. Debido a que somos pobres acá. Y no tenemos muchas bendiciones. Abrir almacén. Ponemos contraseña. No nos votó. Qué milagro. Sacamos a esta madre. Ah, creo que tenía otro. A ver, denme chance. Después de muchos cortes. Después de muchos chinganderas. Oh, miren, un onírica. Este, más por esta madre. Solo quiero un intento. O sea, güey. O sea, güey. No seas culo, no seas culo. Súbelo. A la primera, a la primera. Yo sé que la primera quiere subir. Puta madre. No, ya empezamos. Ya, 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 ya. No, ya, vale, madre. Ya empezamos a bajar. No, ya empezamos a bajar. Ya, ya mamó esta cosa. Paso, madre. Vamos a comprar un pack de bendiciones. Todas mis veces se fueron ahí. Hay un huevo de mono. Pérense, pérense, pérense. Pues su pinche madre. A la verga. Mejor me voy a quedar de aquel lado. Güey. Ya debe venir la PC Master Race, la otra. Güey. Fabricar por camino al dios de la guerra. Continuar. Sí. Güey. Creo que me salía más barato comprar la más nueve. No, este. Chepaneco. Vamos a ponerle chepaneco. Listo. Trenueve días. 1.6. De dos slots. Ahorita lo vamos a checar cómo salió. Güey. No. Se pasó de verga. Lo bajó todo. Todo lo que me gustó. Mejoras. No, espérate. No, latino. Estoy bien pinche manco. Pergamino. Se van aquí los pergaminos. Deberían estar baratos. 1.5. Vamos a buscar los de 10. Los de 10 dije. De 10. Pack de 10. Pack de 10. Verga. No sean así. No lo pongan así. Ahí está. De a la verga. Está bien pinche caro. De dos. De cinco. Dos kaká la verga en él. De 18 kaká. A ver de una vez el pack de 100. A la verga. Si están caros. A ver el pack de 200. A la verga. No, vais a la verga. Vamos a buscar el de... ¿Dónde está? ¿Dónde está el de 10? Vamos a comprarle el Sopranos. 20 de una vez. Vamos a comprarle pues. Pinche madre. Para que la gente está mamando a la verga. ¿Dónde está el Soprano? Aquí está. Listo. Vamos a comprar de una vez. Nos vamos a ir un poquito más para acá. Porque está bien culero el AK. Vamos a comprar otra... Otra perla. Pesca, pesca, pesca. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué estoy buscando? Perla. Materiales. Perla. Blanca. Compramos dos de una vez. Vale mejor que sobre. Y... La maldición. De que me sobra ítems. Ahí está. O sea... El pedos... Luego... Bueno, ya no me... Ya no hay tantos pedos. El pedos es de que ya no tengo de esas... De esas madres de los fragmentos. De ese dorado que parecía dorado. Miren, ahí. Es lo que les digo. Aquí ya empieza... Se viene la... La mala suerte. De que no tengo esa madre del 100% ya. Tanto que lo extraño. ¿Qué pedos? ¿Cómo? No tengo... ¿Cuántos compré pues del recuerdo de demonio? Ah, que la canción. ¿Por qué me aferro a esa madre? Porque sí. Recuerdo. Demoníaco. Una vez. Vamos a comprar... Vamos a comprar dos de una vez. Ya les dije. Vale, que sobre, que falte. O sea, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta llegar una vez a más siete? Solo una vez. Solo una vez te pido porque... Porque sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a usar esta madre. Ahí está. Solo una vez. Ah, ya se pide dos. Ah, ¿qué son dos? Pues, ¿cuántas había comprado? Me lleva la pito chingada y se fue la suerte ya. Recuerdo más, recuerdo más, recuerdo más. No, ya. Ahí mamó. Ya se fue la suerte ahí. Ah, es que es de uno. Vamos a comprar dos. Dos par de una vez. Está dejando pobre esta madre. Y la pobre tostadora va a explotar. Ah, no, apérense. No es con ese. Ustedes dirán. ¿Viste? ¿Estás desperdiciando? Sí, güey. Sí. Miren. A huevo. Listo ya. Chingó a su madre. Más siete ya. A la verga. Vamos a poner elemento y chingó a su madre. Qué susto. Así es que. Vamos a meterle elemento fuego. Porque sí, porque puedo y porque quiero. Bueno, ya estoy aquí en lo que es la compradera de pergaminos. Pues vamos a ver si me roban o no. Ahí estoy. Creo que es él. Le vamos a dar. Lo estoy comprando con garantía. O sea, creo que vamos a poner fuego. Ah, mira, está chido. Fuego. Porfa. O sea, fuego porque siento que es lo más caro en talismán para sacar ahí insectos. Por lo que vamos a. Y pues me sale más barato comprar otra de esta madre. Más uno. Digo, más cero. Y este. Y ya. Este. Le saco. Veinte insectos. Que será. Con lo mínimo. En todo caso que salga tierra. Pues le saco. Le saco veinte. Le compro otro talismán. Y pues ya. Un talismán tierra. Más uno. Con veinte tierra. En todo caso. Pues lo único que me interesa. Me interesa bien bien. Es el uno por ciento. Del elemento. Debido a que este. Debido a que. Solo el primer uno por ciento. Independientemente. Ya sea de. Poder elemental. En el arma. En un talismán. En una estola. Este. ¿Dónde está? Así. En una estola. O donde sea. Independientemente. Donde sea. Siempre. 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 Va a dar. Este. El primer uno por ciento. Cuarenta por ciento. Más de daño. De todo lo que tú tengas. Así es que. Chicos. Solo quiero el primer uno por ciento. Ando grabando. Me lo vendió. Me lo vendió a 1.3. Así es que. Dice que sí. Está bien. Ah. Chido. Vamos a ver qué dice. Porque estamos por Whatsapp. Va. Muchas gracias. Baby. Muchas gracias. A ti. Gracias. Besitos. Besitos. Dos. Ah. Miren. Me lo dejó en 1.1. Qué buena onda. Así es que. Vamos directamente a hacer. Ese desmadre. Eh. Le debí preguntar. Este. Cuánto. Cuánto vendía esa madre del collar. Así es que. Vamos a ir rápidamente. Vamos a ver. Ahora chingado. Estaba el de la estola. Vamos rápido. Vamos. 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 Ah. Qué rico huele. Huele como. Carne de pizza. O no. Carne de. No sé. Ah. Qué sabroso huele. Aquí está pues. Este vato. ¿Estoy grabando? Ah. Sí. Estoy grabando. Vamos a ponerle. Combinación. Absorción. Ahora sí. No cometí el error. Como aquella vez. En España. De que no le puse un pinche elemento. Al arco. Así es que. Va a dar 4%. Se hubiera comprado la de 31%. Iba a dar. Iba a dar igual. 4 de media. Así es que. Ya. Ya. Ya es fuego. Ya tenemos. Ya no. Ya me despreocupé de fuego. Así es que. Este. Ah. Miren. Subió. ¿Cuánto daba? ¿De ese rato? 35 creo. Bueno. Ya salgo. ¿No? Chingue su suerte. A lo mucho que va a subir. Se lo subo a más 9. Creo que va a ser 40. Así es que. Chingazo suerte. A la chingada. Ahí está. Está mavalón. Está perrón. Ahora sí. Ya no está de lujo. Ese. Es esto. Así es que. Vamos a seguir haciendo cositas aquí. Vamos a empezar a comprar coacciones. Este. O por ahí. Sacar. Esperar. O no sé. Ah. Ya que estamos aquí. Vamos rápido. Vamos rápido. O sea. Aquí de una vez les voy diciendo. Crea tu principal. Empieza a hacer. Empieza a farmear. O empieza a comprar dientes de orco. O sea. Para ir haciendo las misiones. La neta. La neta es esencial esa madre. Más si vas a ir a arañas 3. Necesitas esa defensa que te da la tercera. El tercer examen. Así es que. ¿Dónde está este vato? Aquí está. Antes. 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 Ponemos esta madre. Para que no falle. El diente de orco. Un diente. Listo. Nos queda 8. Así es que. Vamos a seguir haciendo pendejadillas. Aquí. 15 minutos más tarde. Bueno raza. Ya para finalizar. Voy a dar unas pequeñas sugerencias. De cómo sacar yang. O sea. En videos anteriores. Les voy a dar mi experiencia. De lo que he estado jugando ahorita. Este fin de semana. Y la verdad. La verdad. Ahí les va la lista de precios. Que estoy manejando. O la lista de precios. Que he estado. Rescatando. A lo largo de estos días. Bueno. He estado metineando. Me he estado. La madre del pinche moto culera. Me he estado metineando. Y pues. Las hojas. Encantadas. Las he vendido en 5k. Rugido. Todas estas como rugido. ¿Qué será? Todas estas. Todas estas de este. Libros. Caquitas. Por así decirlo. Los he vendido en 150k. Hoja encantada. Lo he vendido en 5k. Ayuda del dragón. En. Y bendición. En un kaká. Miedo. Y armadura. Lo he vendido en 700k. 600k. Más o menos. Voy variando. De vez en cuando. Las piedras para refinar aguas ahí. Los están comprando fácilmente. En 400k. Si me preguntan. ¿Cuánto tiempo he tardado en vender los refinaros? Las piedras para refinar. Apenas pongo la tienda. Y en un minuto ya se acabó. Ya no tengo nada. Es lo primero que se me va. En un minuto. No. Esa madre no tarda en mi tienda. Las auras de espada. Lo he manejado en 12. 13. 14k. Dependiendo el día. Cómo está. Cómo se mueve. Otra de las cosas. También que quiero que vean. Por ejemplo acá. Que ahorita no voy a poner tienda. De hecho. Quiero ir a hacer las misiones. De la Jin-G. Para sacar los anillos de matrimonio. Para que así esté. Meteando en toda la ciudad 1. Porque chequen. Vamos a ir a mejoras. Y vamos a buscar en piedra espíritu. Aquí encuentran los refinados. Plata. Chequen cuánto está plata. El refinado de plata. A la madre. Miren. El más barato ahorita es 2k. Pero se termina ese. ¿Qué pasa? ¿Cuánto está todo esto? Miren. Fácil, fácil. Lo puedes poner en 4k. Si se termina. Por ejemplo. Lo compras ese. Y lo vendes en 4k. Vamos a ver. Cobre. Miren. Cobre, cobre, cobre. Cobre, cobre, cobre. 9k. Paso madre. Si quiero yo voy ahorita. Veteo cobre. Lo poquito que saque. Lo pongo en 6k. Que más barato. O sea. Eso es lo que quiero que vean. El precio que les estoy dando. Para que se vayan dando una idea. Vamos a ver cielo. Lágrima de cielo. Lágrima de cielo. Ahí está baby. Ya les dije. Ya les estoy dando aquí visualizado. Vamos a ver. Ébano. Este creo que lo vi todo baratukis. Si ese está barato. Pueden hacerlo. No muy ganancia. A saber. No. Sí. Madera fósil. Madera que sirve igual para aleviar. Miren padres. Miren. 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 Las betas en City 1. Son los que te van a dejar. Buen barito. Este. Y pues yo ahorita voy a ir a hacer. La misión del biólogo. Digo. La misión del biólogo. Ya la misión de la yinge. Así es que. Hay regreso para el bodorrio. Ah. Por cierto. Para este chamaquito. Ya les mostré mi waifu. Y mi estolita. Yo mismo la hice. Yo mismo la hice. Ja 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 ja. Ah. Pero como fioa. Bueno. Este. Voy a darle equipo a mi chamana. Que haga su misión. De esa madre. Y ahorita vamos que pedos. 12 segundos después. Ah. Sí. Se me estaba. Ah. Sí. Se me estaba olvidando. Para el que no sepa. Cómo chingado hacer lo de los anillos de matrimonio. Y ahorrarse 20, 30, 40. Que acá no sé cuánto está ahorita. Nos vamos a la anciana. Y le pones la venganza de los anillos. Le das. Y le pones vengarela al comerciante. Tienes que matar 30 yige. Y después te da la recompensa del anillo. Y te puedes cazar. Ya. Chesa suerte. Ahí les dejé el tips. Mientras yo voy a hacer equipito. Ahí vengo. 15 minutos más tarde. Bueno. Ya estoy haciendo la elaboración. De estar matando a la yinge. Como pueden ver. La chamana lo puede hacer solo. Lo que he estado viendo. Que la yinge. Están en esta parte. Aquí. Miren acá. Creo que la mataron. Ya. Alguien me está haciendo la misión. Voy a dejar. Gino. Voy a dejar. Shinzo también. Voy a dejar los. Tres mapas. Donde salen las yinge normalmente. Así es que. Mientras. Estoy aquí. Con la labor de las yinge. No lo hago con dos personajes. Al mismo tiempo. Bueno. Más bien. No sé. Si lo cuentan. Los dos. Y este. Pero. Mientras. Esta está haciendo la misión. Yo estoy con este. Buscando betas. Así como les dije. Cobre. Plata. Hay uno. Es diamante. No quiero diamante. No me sé todavía. Los lugares donde salen. Por ejemplo. Pues si no. Se me facilita bastante. Por ejemplo. Buscamos aquí ahora. Mi chingo me tiene. Ahorita que no hay eventos. Ahí está. Miren. Ahí está la yinge. Y aquí aparece. Rota yinge. Me falta 29. Así es que. El bodorio va a ser para la próxima. Y de una vez les voy diciendo que. Que hagan la misión. Mejor háganlo. No compren los anillos. No sean flojos. Hagan la misión. Y se ahorran bastante. Creo que están como en 30. Yo ya les di todo lo que necesitan saber. Ahorita. Con los precios. El comercio. Y todas esas chingaderas. Ja 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 ja. Así es que. El bodorio lo vamos a dejar. Para la próxima. Yo soy. El tío Pito Fashion. Están todos invitados. Para el bodorio. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Qué será? Ahorita estamos a 15. Pero qué día. Qué fecha. Es martes. Lo voy a hacer. Como voy a. Como voy a. Este. Ah es oro. No quiero es oro. Como voy a hacer este. El video. Lo voy a subir miércoles. 16. Vamos a hacer el. Jueves. 17. Vamos a hacer el bodorrio. Y si no pues. Ahí veo. Qué día lo hago. Así es que. Yo soy el tío Pito Fashion. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye. Chau. Chau.